Dictado de acentos. Palabras llanas. Por profedl.es. Escucha y escribe las siguientes palabras llanas. Si quieres, puedes completar esta actividad en profedl.es. Escucha y escribe. 1. Papelera. 2. Examen. 3. Cráter. Cráter. 4. Partido. Partido. 5. Cóctel. 6. Canto. 7. Canto. 7. Frágil. 8. Canto. 8. Canto. 8. Canto. 9. Canto. 10. Fútbol. 10. Fútbol. 10. Baja. Baja Once Plato Plato Doce Arbusto Trece Tijeras Tijeras Catorce Volumen Volumen Quince Alas Alas Es el momento de comprobar tus resultados. Si no tienes todas las palabras, vuelve a reproducir el vídeo. ¡Vamos allá! Papelera Examen Cráter Partido Cóctel Canto Frágil Lápiz Fútbol Baja Plato Arbusto Tijeras Volumen Alas Completa las actividades en profedl.es Suscríbete, dale a me gusta y activa la campanita. Alt P Baja Cráter Gracias.